Siendo las 11.47 en la noche del viernes, fue trasladado hacia esta delegación departamental de investigaciones de Morón con asiento en Merlo Norte, Cristian Moma Méndez, el principal implicado entonces en el incendio de la casa en el barrio El Pericón, que terminó con la vida de ocho personas, seis de ellas menores de edad. Matzkin, ¿cómo fue el operativo? Bien, en principio, tal cual como públicamente el gobernador Rocio y el ministro Granado se comprometió socialmente y nos ordenó, como la fuerza que lo representamos, a esclarecer este hecho y a la detención, junto con la fiscalía de Morón y el juez de garantía Mediade, en estos momentos ha ingresado el detenido a esta unidad de investigaciones, luego de un trabajo realmente muy arduo y mucho más aún teniendo en cuenta las palabras del gobernador cuando a todos nos contornó este hecho, una masacre, y que llevó que 600 policías con la máxima conducción de la fuerza, monitoreado constantemente tanto como el gobernador por el ministro Granados, se llevaron adelante 300 operativos en el club urbano morarense de diferentes índoles en la búsqueda. En horas de la noche se hizo un profundo cerco a los efectos de poder lograr, cómo se logró la detención de esta persona, inmediatamente comunicada a la fiscalía del doctor Dirello y al juez de garantía, el doctor Mid, automáticamente procedimos a la detención y ha sido traído a este organismo donde los médicos de policía, personal científico y el gabinete de contención psicológica van a trabajar para darle todos los elementos que nos requiere la justicia. En un día muy duro, en donde la policía de la provincia de Buenos Aires se ha pedido otro hombre y hemos tenido multiplicidad de enfrentamientos, pero nunca dejamos de ver el norte, que es el haber esclarecido este hecho como corresponde y darle a la ciudadanía el compromiso al gobernador de detenerlo. ¿En qué circunstancias y qué fue lo que dijo el detenido? El detenido no puede hablar con la policía, la policía no lo puede interrogar, él va a tener su derecho a defensa ante la sede judicial el día de mañana, va a ser alojado en un lugar de máxima seguridad como corresponde a esta circunstancia, el operativo fue regresado en Villa Domínico, como yo le decía, tanto el director general de investigaciones, el director general de seguridad, de siniestral y de científica, trabajando en equipos, hizo un diagrama de cerco, vuelvo a repetir, 600 hombres en casi 48 horas trabajando en esta causa específicamente, hicieron lo que se llama una espera programada en la inteligencia y logró observar cuando la persona ingresaba a un domicilio de un familiar. Se comunicó a la autoridad judicial y con las facultades correspondientes de su autorización, se hizo el allanamiento y se lo detuvo sin darle lugar a la resistencia. ¿Qué condiciones físicas estaba? ¿Estaba quemado? ¿Aparte de su condición psiquiátrica que se decía? Le vuelvo a repetir, como este tipo de procedimientos y en la transparencia que debe ser inmediatamente detenido, es transportado a esta unidad, donde un médico en estos momentos está haciendo su revisión, un psicólogo está haciendo y un psiquiatra también, que es lo que nos pidió el juez de garantías para llevar adelante todos los exámenes que sean necesarios. Así que, por más que así fuese, yo no lo puedo informar, se ha informado primero la justicia. Vuelvo a repetir que constantemente la justicia estuvo al lado nuestro, pidiendo todo lo necesario para poder llevar adelante tamaña tarea que no fue fácil.